Vamos a hacer un cuerpo sobre una superficie horizontal Vamos a ver, si yo tiro de él con una fuerza F El cuerpo tira para adelante, sin problema Y la aceleración con la que se mueve, tiene una masa M La fuerza de la masa por la aceleración, por la aceleración va a ser la fuerza a partir de la masa Pero, eso solo sería si no hubiera rozamiento entre los dos cuerpos Pero siempre rozamiento, porque las superficies no son perfectamente lisas Si tú miras cerca esto, tú vas a ver que la caja es así y el suelo es así también No, hay suelos que son más rugosos y otros que son menos rugosos Liso, liso, y es lo más liso que hay ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, ya eso, depende de la mierda que tenga también La mierda, eso va a ser ahí, se mete ahí la mierda y te cuesta más arrastrarlo Eso es así Entonces, la fuerza de rozamiento es la forma macroscópica en la que se ve Como tú tienes que ir arrastrando, saltando esas montañitas La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento Así que siempre va a patar Y tiene un único parámetro que es Mu Mu es lo que dicen las vacas y el coeficiente de rozamiento Mu es el coeficiente de rozamiento Aparte de esas dos fuerzas que actúan, actúan otras dos Que son El peso que tira del cuerpo hacia el centro de la tierra Y la normal Que es una fuerza opuesta al peso Que es la fuerza que hace el suelo sobre el cuerpo Si no se caería Si yo voy andando Sobre un techo de cristal ¿Qué pasa? Que el cristal no es tan fuerte como Como un suelo Entonces no es capaz de su estructura de aguantar mi peso Y se rompe El peso es mayor que la normal Que es capaz de generar suelo Se rompe y me caigo Pero tú en un suelo normal La fuerza normal Para que no se caiga Tiene que ser igual peso ¿Vale? Entonces aquí siempre en estos problemas Se consideran Los dos ejes El eje X y el eje Y En el eje Y Que es este para arriba y para abajo No hay movimiento Porque el cuerpo se pone para acá y para acá Así que la fuerza que va para arriba Menos la que va para abajo Tiene que ser igual a cero Aquí estamos aplicando el principio de Newton La suma de la fuerza Igual a la masa por la aceleración La aceleración es cero Entonces la normal es igual al peso Y el peso te sabe la fórmula El peso es la masa por la gravedad Depende del planeta que esté Porque iba a ser 9,11 Porque es la tierra Y en el eje X Tenemos La fuerza con la que tiramos Menos la fuerza de rozamiento Y eso va a ser igual A la masa por la aceleración Con la que se mueve Porque en el eje X Se llama aceleración Entonces yo te digo Tengo una masa De Cinco kilogramos Tiro de ella con una fuerza de Treinta Newton Y el coeficiente de rozamiento es cero coma uno ¿Con qué aceleración se mueve? Solo me queda una fórmula La fuerza de rozamiento La fuerza de rozamiento es Mu Por la normal O sea depende de El coeficiente de rozamiento Es una medida del roce que tienen los dos cuerpos Y de N Que al final es lo que pesa el cuerpo Cuanto más roce Más fuerza de rozamiento hay Y cuanto más pesa el cuerpo Más rozamiento hay Entonces el fin del todo te queda Que la fuerza Que te aplique menos la fuerza de rozamiento Que es Mu por N Es igual a la masa por la aceleración Pero como quiera Que la N es el peso Y ya una vez que tenemos esta fórmula Sustituyo Treinta Newton Menos Cero coma uno Por nueve coma ocho Digo por la masa Por cinco por nueve coma ocho Es igual a la masa Que es cinco por la aceleración Digo por la aceleración Bueno termina haciendo para que no Bueno mi pregunta es Cinco coma zero dos metros partido de segundo al cuadrado ¿Vale? Ok